El mundo canta La cara en la estrella El mundo de la paz y el mariachi Con gusto de ser invitados A gozar y a perfeccar Y con ustedes brindamos Cuando suena el mariachi El mundo canta El mundo canta Cuando suena el mariachi Cuando suena el mariachi El mundo canta El mundo canta Cuando suena el mariachi ¡Viva el mariachi!